Muy buenos días hermanos de Torrefuerte y hermanos de otros lugares que nos están escuchando. Siempre recibimos notas de hermanos que están atentos al devocional aquí en México, en diferentes ciudades y fuera de México también. Una hermanita bien fiel desde España está todos los viernes escuchándonos y en El Salvador y en otros lugares. Bienvenidos a este momento juntos y hoy vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos. Hoy nos toca de acuerdo a mi tiempo con Dios que es la guía que estamos usando. Hoy nos toca el Salmo 20 y esta madrugada estaba yo leyéndolo de nuevo y el Señor me enfatizó algunas cosas que quiero yo enfatizar con ustedes. Entonces déjeme darme una lectura aquí rápida al Salmo, una parte de él. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envía ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte el holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Más nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios y tendremos memoria de ellos. Salva a Jehová que el Rey nos oiga en el día al que lo invoquemos. El precioso Salmo tiene varias lecciones prácticas de nuevo para nuestra vida diaria. Y quisiera mencionar dos o tres de ellas para que de este Salmo tengamos enseñanza clara y directa. En primer lugar, veamos que hay una mezcla aquí de los que están orando. Como que el mismo Rey está orando con su pueblo. Y están rogando por el Rey y el Rey como que está escuchando la oración también. Yo creo que aquí la lección es que hermoso cuando el pueblo puede orar por su Rey, por su autoridad. Esto es lo mismo nosotros también en el Nuevo Testamento. Allá el apóstol Pablo escribe y también el apóstol Pedro. Pero especialmente Pablo. Y dice, hermano, dice, os ruego que estéis en oración por aquellos que están en eminencia. Es decir, aquellos que están en puestos de gobierno. Bueno, ahora, muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con la persona. Y decimos, no, yo no voy a obedecer, yo no voy a hacerle caso. Es una persona que no inepta, que no sabe lo que está haciendo. Pero creo yo que el énfasis no es tanto en la persona, sino en el puesto. Quizá yo no estoy de acuerdo con el que está en el puesto. Pero tengo una responsabilidad delante de Dios de orar por él y orar por el puesto que está cumpliendo o desarrollando. Y nosotros, pues, tenemos obligación de orar. En este caso no tenemos Rey, pero tenemos Presidente, tenemos Gobernador, tenemos Alcaldes, tenemos diferentes autoridades. Y nosotros, dice Pablo, debemos de estar sometidas a ellas, pero también orar por ellas. Es hermoso cuando en lugar de criticar a nuestras autoridades, oramos por ellas. Quizá usted no está de acuerdo con él, pero está de acuerdo con el puesto que ocupa. Si no lo hace bien, él dará cuenta, como cuando toma posesión, ¿verdad? Si no cumple, dice que el pueblo te lo demande. Pues yo voy más allá. Yo creo que él ha sido puesto por Dios y si no cumple, Dios se lo va a demandar, no tanto el pueblo. Por lo tanto, nuestro deber es orar por él, pero orar también por el puesto que representa a él o él representa al puesto. La segunda cosa que quiero que vean es la importancia del nombre de Dios. Importante, digo, porque en el versículo 1, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre no está hablando de la persona, pero el nombre está representando a la persona. Y ese nombre, mire, ese nombre te va a enviar ayuda en el versículo 2. Ese nombre te va a sostener en el versículo 2. Ese nombre te dará conforme al deseo de tu corazón, te dará, te concederá todas tus peticiones. Por eso, dice en el versículo 7, que hay quienes confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios y tendremos memoria de él. ¿Qué importante es el nombre de Dios? Desde el decálogo, allá en Éxodo capítulo 20, dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque no dará por inocente el Señor aquel que tome su nombre en mano. ¿Y con qué facilidad utilizamos su nombre? A quienes hasta juran por su nombre, a quienes prometen en su nombre. Pero el nombre de Dios es Dios mismo. No es el nombre en sí el que está haciendo todo esto. El nombre representa al que lo hace. Y el nombre es importante entonces. Miren ustedes, en Demítico 22, 2 y 32, Dios decía, No profanéis mi santo nombre. En Filipenses 2, 9, cuando Pablo habla del Señor Jesucristo, dice, Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se arrodinará. Todo nombre, toda mujer, todo labio confesará que él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese nombre, pues, es muy especial. Ese nombre es algo que merece nuestro respeto y nuestra adoración. En la oración llamada del Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No tanto tu persona, sino tu nombre, porque el nombre representa a la persona. A veces hemos sido muy, pues, descuidados en ese uso del nombre. Hay papás que le han dado el nombre de Jesús, por ejemplo, a sus hijos. Yo tuve un tío que su nombre era J. Virgilio Zapata. Y por años, yo, nomás, todo el mundo le decía Virgilio. Y yo por años ignoraba que, ¿qué era ese J? Esa J era Jesús Virgilio. Pero él, cuando conoció al Señor Jesucristo, ya no quiso usar el nombre de Jesús. Mejor usó el nombre Virgilio, porque el nombre de Jesús era algo muy especial para él. Porque, hace años, estaba yo en Jalapa, Veracruz. Estábamos en un culto, terminó el servicio. Había entrado un hombre, pues, con el efecto de alcohol, borrachito. Y estaba ahí sentado en la banca llorando. Y todo el mundo se puso de pie, se fue. Pero él se quedó ahí llorando. Y yo me acerqué a él. Y empecé a hablarle. Y le digo, ¿qué es lo que le pasa? Ya me platicó. El hombre estaba necesitado. El hombre sabía que sólo Dios podía ayudarlo. Y por eso estaba él ahí. Y lloraba. Oramos, le expliqué cómo el Señor quería quitarle esa carga y cambiarlo y hacerlo nuevo. Y antes de orar, le digo, ¿y cómo te llamas? Y me dice Jesús. Y yo dije, qué raro siento orar. A Jesús que cambia a Jesús. A Jesús que transforme a Jesús. No, no, no. Le digo, ¿qué otro nombre tienes? Y mejor oramos con el otro nombre. Ha habido, hermanos, en la iglesia que se llaman Jesús. Posiblemente el papá ignoraba o no sabía. Pero el nombre de Jesús, hermanos, es un nombre especial. Es un nombre que el ángel presentó al Señor con ese nombre a María. Y se llamará su nombre Jesús. Ese nombre es sobre todo nombre. Y nosotros a veces hemos sido indiferentes al puesto que Dios le da a ese nombre. Hay quienes han usado nombres de Dios, como Adonai, comentaba ahorita con mi hermano Eliseo. Yo, y yo conozco una familia en Centroamérica, que el abuelo era Adonai, el hijo era Adonai, el nieto era Adonai. Y yo tuve que hablar con él. Le dije, oye, ahora que nazca tu hijo, no le pongas Adonai. Allá lo hicieron por ignorancia. Pero tú ahorita lo sabes. Ese nombre es sobre todo nombre. Le pertenece a Dios. Y debemos de ser cuidadosos y no profanar el nombre de Dios. Decía en el Padre Nuestro otra vez, la adoración es al nombre. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo es especial. Y no debemos de usarlo sin armas. Una familia en una ocasión tuvieron su bebé y fueron a registrarlo. Cuando ella regresó, me dice, Pastor, ya registramos al niño. Y le digo, ¿y qué nombre tiene? Y me dice, Jesús. Y le digo, ¿qué pasó? Habíamos hablado ya de eso. Pero, ¿por qué le pusieron ese nombre, que es sobre todo nombre? Y otra vez le expliqué y fueron al registro, cosa que no es muy común. Pero cambiaron el nombre y regresaron. Y me dice, ya se lo cambiamos. ¿Y cuál le pusieron? En Manuel salió igual. Le digo, no, no usemos los nombres de Dios para nuestros hijos. Muchos de ellos no van a dar honor al nombre, como este borrachito que les mencionaba. Tenía el nombre de Jesús, pero no estaba viviendo como Jesús. Alejandro el Grande en una ocasión demandaron a un soldado que iba a tener que ser castigado por algo que había hecho. Pero antes le dice a Alejandro el soldado, ¿cómo se llama? Y aquel hombre dice, Alejandro, Señor. Y Alejandro le dice, pues, ¿vives como Alejandro o cámbiate el nombre? Querido hermano, vive como el Señor, vive como Jesús. Y cámbiate el nombre si no lo haces, pero realmente no uses el nombre del Señor. Pero ahora viene en el mismo salvo concluyendo que este nombre poderoso va a hacer muchas cosas. Les va a enviar ayuda, sostén, le va a dar conforme al deseo de su corazón, le va a contestar sus peticiones. Pero luego en medio de todo eso dice, porque nosotros, dice, confiamos en Jehová. No estamos confiando en caballos y carros como otros. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Salomón fue uno que le dio mucha importancia a los caballos. Quizá también por el número de caballos se daba a conocer la fuerza y el poder del rey, como con las mujeres. Se dice que entre más mujeres había en el palacio, más poder manifestaba el rey. Salomón mismo tenía mil mujeres en el palacio. Ahora, no es que él disfrutaba de ellas o hacía lo que quería con ellas. Simplemente el hecho de tenerlas ahí mostraba que él era un hombre poderoso. Y el nombre, más bien el número de caballos también significaba o representaba el poder del rey. Fíjense ustedes, dice allá en Segunda de Crónicas 9.25, que el rey tenía, oiga esto, cuatro mil caballerizas. No cuatro mil caballos, cuatro mil caballerizas, porque habían mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes. De modo que, por eso Dios había advertido que el rey no debía de multiplicar sus caballos. Y aquí está el peligro, porque pondrían su confianza en los caballos y en los carros, y no en el Dios poderoso y sobre los caballos y los carros. La Escritura nos dice también que los carros, los caballos, pues significaban poder, significaban victoria. ¿Recuerdan ustedes cuando Eliseo estaba con Giesi, su criado? Giesi se levanta en la mañana y ve los carros alrededor de ellos y dice, Señor, estamos rodeados, el enemigo tiene carros alrededor nuestro. Pero Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos a Giesi. Y cuando Giesi abre los ojos, se da cuenta que habían carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que aquellos carros del enemigo no podían hacer nada, no podían pasar. Pero qué lindo cuando el mismo Salmo, hay veinte, aquí nos dice, pero no vamos a confiar en los caballos, no vamos a confiar en los carros, vamos a confiar en el nombre de nuestro Señor. Y yo le invito en esta mañana a considerar la importancia del nombre del Señor. En el nombre de Él se hacen proezas, en el nombre de Él se hacen maravillas, en el nombre de Él se ahuyentan los mismos demonios, aunque lo reconocen, pero saben el poder que tiene. Entonces, el nombre del Señor que ocupe el lugar, que merece y que debe en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Y la confianza no será puesta en la fuerza de los caballos, será puesta en el nombre de nuestro Señor. Qué hermoso saber que el Señor está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a contestarnos. Y concluyo con leyendo el texto de Ezequiel, capítulo treinta y seis. Ezequiel treinta y seis veintidós. Por tanto día a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros, dice, entre las naciones, y santificaré mi grande nombre, profanado, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. ¿Por qué? Por el puesto que le damos al nombre del Señor. En el nombre de Él oramos. En el nombre de Él podemos ver milagros. En el nombre de Él, decía, ahuyentamos a los mismos demonios. Es poderoso ese nombre. Seamos reverentes ante Él y digamos, santificado sea tu nombre. Señor, que Dios nos ayude y nos bendiga. Oremos, Padre, gracias por las enseñanzas de tu palabra. Y gracias, Señor, porque son cosas sencillas, pero poderosas, importantes para ti. Tu nombre, que es sobre todo nombre. Ayúdanos, Señor, a no profanarlo, sino reverenciarlo, santificarlo, respetarlo, honrarlo, adorarlo. Y que tu nombre sea exaltado en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Tu nombre, a Él le damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Recuerde que esta noche nuevamente tenemos la conferencia del hermano Chuck Lynch. Anoche tuvimos un bonito grupo y casi todos los asientos estaban llenos. Y muy buena conferencia. Hoy nos toca la segunda y mañana la tercera a las seis de la tarde. También les recuerdo que el domingo tenemos tres servicios. A las nueve, a las once y a la una. Escoja cuál de los tres puede usted o quiere usted asistir. Y reúnense con nosotros para que juntos alabemos el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Que Dios le ayude este fin de semana. Y nos vemos mañana otra vez a las nueve y todos los días a esta hora. Que Dios le bendiga. Amén.